Buenos días, soy la doctora Mercedes Arabia, directora de la carrera de Medicina UCIN. Primero para felicitarlos por la gran decisión que han tomado de seguir la carrera de Medicina. Y sé que en estos momentos van a dar examen y les deseo lo mejor. Y también decirles que este es uno de los primeros pasos y retos para lograr éxitos en su vida. Les deseo lo mejor. Éxitos. Gracias.